Continuamos con el tema 16, Flavios y Antoninos El Principado Adoptivo Dinastía de los Antoninos Tras el fin de la dinastía Flavia, el sistema hereditario de gobierno se sustituyó por el principio de la adopción Para ceder al trono se tendrían en cuenta los méritos personales y no el parentesco El emperador debía de adoptar legalmente al elegido Así, el control del imperio quedaba en manos de cualquier personaje que demostrase estar en posesión de las mejores virtudes y de una gran capacidad política Este sistema de adopción se mantuvo durante todo el siglo II Excepto en el caso de Nerva, todos los demás emperadores tenían vinculación con Hispania Bien por vía de nacimiento, matrimonio, sangre o afiliación legal Es por ello por lo que a esa dinastía también se la conoce como la de los emperadores hispanos Esta época es la del mismo esplendor en todos los campos del imperio No igualado antes ni después salvo por el gobierno de Augusto Los emperadores hispanos eran el colofón a un proceso que se inició con la promoción de hispanos por César, Augusto y sus sucesores Valvo, los Séneca, Marcial o Quintiliano destacarán en diferentes campos de la cultura, la política, la administración y el ejército El poder central conoció el momento de mayor estabilidad, por eso los contemporáneos le definieron como el siglo de oro La explotación de la provincia adquirió un carácter más organizado y racional Este desarrollo se plasma en diferentes aspectos Fomento de la actividad urbanística Consolidación de una excelente red viaria Y la implantación de una moneda imperial única Las ciudades tuvieron mayor autonomía y a consecuencia de un mayor desarrollo local de la economía, la cultura, la urbanización, etc. Con los últimos antoninos, Marco Aurelio y Cómodo Se aprecia cierto descenso de la capacidad económica del Estado Hay una fuerte devaluación de la moneda acompañada de una subida de precios generalizada Sin duda el incremento de los gastos del ejército Sin una compensación económica, por guerras de conquistas Redujo el volumen de los metales preciosos en la hacienda pública Si se le añade el déficit comercial con la India y China Ruta comercial abierta desde Trajano Produjo una gran escasez de metales preciosos Que llevaron a devaluaciones sucesivas de las emisiones monetarias Lo cual implica una subida de los impuestos para paliar el creciente déficit Aunque la crisis económica fue más de la corte que de los ciudadanos del imperio Pues ningún síntoma de decadencia económica se aprecia en la Hispania del siglo II d.C. Hispania alcanza su época de mayor desarrollo económico Gracias a la agricultura y a productos como el aceite, el vino y el garun Muy preciados en el imperio Nerva, del 96 al 98 Marco Cocello Nerva, anciano noble republicano Accede al poder promovido por los mismos que habían acabado con Domiciano Y que buscan restituir el prestigio del Senado Si bien la elección de Nerva cuenta con el apoyo senatorial No ocurre lo mismo con el ejército Ante la amenaza de su elevación del ejército Nerva sigue el consejo del influyente hispano-licino Sura Y escoge como sucesor a un prestigioso general hispano Que mandaba a las legiones de Germania Superior Desde su puesto de gobernador de la provincia Marco Ulpio Trajano Poco después de adoptar a Trajano como sucesor Nerva muere en el 98 Con la acción de Nerva de nombrar heredero a un general El Senado tuvo que olvidar su propósito de gobernar sin el ejército O en el peor de los casos, contra él Tuvieron que ver cómo el control del imperio Recaía sobre un general de origen provinciano En su breve reinado Nerva intentó aliviar la presión fiscal La cual había aumentado bajo el mandato de Domiciano Creó una ley agraria en la que los campesinos Desposeídos de tierra Tendrían terrenos destinados para el cultivo Nerva también se preocupó por las familias pobres Especialmente por los niños Por lo que creó una institución Los alimenta La cual se desarrollará bajo Trajano Trajano Del 98 al 117 Después de Cristo Con Trajano sube al poder el primer emperador Nacido en una de las provincias imperiales Nacido en Itálica De una familia originaria de Italia Que se establece en Bética Trajano era hijo de un prestigioso general Era un experto militar con gran popularidad en el ejército Perteneciente a esa aristocracia hispana Que los Flavios habían promocionado Nombró nuevos senadores procedentes de las provincias Así, de los 231 en su tiempo contabilizados 27 eran hispanos Exigió a los nuevos senadores Invertir en Italia un tercio de su capital en tierras Para reactivar la economía italiana Y de paso Que se identificaran con la propia Roma Y las normas de vida tradicional Aunque mantuvo aparencias formales Frente al Senado El cual lo nombró Optimus Lo cierto es que el mandato de Trajano Fue absoluto Todas las decisiones del gobierno Eran tomadas a su voluntad Y contaba con un grupo de consejeros Amici Príncipes Quienes habían sido elegidos Libremente por el emperador Entre estos consejeros Destaca Licino Sura Buen gobernante Trajano Supo conciliar los intereses De un gobierno absoluto Con la idea tradicional De libertad republicana Que defendía el Senado Su buena gestión política Ha hecho que su reinado Sea recordado como la época Más feliz del imperio Política exterior Agresiva Con tintes imperialistas Será la última política De estas características Que se practica en el imperio Sus objetivos eran El Bajo Danubio Y la frontera imperial Frente al Imperio Parto Como consecuencia de esta política Roma amplió sus fronteras Las cuales alcanzarán Su máxima expansión Al agregar nuevas provincias Bajo el gobierno de Trajano La Dacia Al norte del Danubio Zona que posee ricas minas de oro Arabia Zona vital para el comercio Del próximo oriente Armenia Y Mesopotamia En el curso superior Del Tigres Y el Éufrates Y Asiria Al oriente del Tigris Reclutó para las guerras Contra los Dacios Del 101 al 106 Múltiples unidades auxiliares Hispanos Esta política Le causó problemas Pues los hispanos Protestaron Y si parece Que no tuvo dificultades De reclutamiento Entre las gentes del norte Si las tuvo En algunos sectores Más romanizados Con derecho De cibes romani Política interior Para que la administración central Pudiese intervenir En cualquier problema Surgido En cualquier provincia Se mejoró El sistema de correos El curus publicus Ejeció un control severo Sobre las provincias Multiplicando El número de comisarios Encargados De realizar Misiones especiales Curatores Rey Pública Ocivitatis Cuidó particularmente De la buena administración Y no dudó En castigar A los gobernadores De provincias Avaros Que abusaban Del poder Que les confería Su cargo Las campañas De Dacia Contra las partos Le permitirían Disponer De gran cantidad De oro Que le posibilitaría Desarrollar Una política Benefactora E impulsar Las obras públicas El botín de guerra Distribuido Entre los soldados Comerciantes E inversión En obras públicas Fue un detonante De la reactivación Económica En la que la península Con su aporte De hombres Se vio beneficiada De todas formas La riqueza Del comercio Bético Sería suficiente Itálica Tuvo un magnífico Puerto exportador De aceite Cereales Y materias primas Cuyos ingresos Elevarían El nivel de vida De las ciudades Béticas Así Nos podemos Explicar El que se produjera Durante este periodo Una renovación Total De la estructura Urbana De muchas ciudades Entre otras Córdoba Mugnia Y Astige Trajano Redujo Los gastos Inútiles Y equilibró El presupuesto Sin necesidad De aumentar Los impuestos Los superávit Obtenidos Le permitieron Hacer frente A los elevados Gastos De guerra Y obras públicas Bajo el mandato De Trajano En Hispania Se reparó Se reparó El trazado De la Vía De la Plata Calzada Que unía Astorga Y Mérida A través de Salamanca Se construyó El Acuerdo De Segovia El Puente De Alcántara Arcos De Martorel Bará Y Cáparra La Torre De Escipiones Entre Aragona Y el Faro De La Coruña Los hispanos Le correspondieron Con múltiples Dedicatorias En estatus E inscripciones Que reflejaban La devoción Que sentían Por Trajano Trajano Dio ámbito Universal Al culto De Hércules Y Minerva Gaditanos En esta época Se divinizan Los emperadores E hijos en vida El culto Pierde así Su carácter Privado Para hacerse Más oficial Y público Adriano Del 117 Al 138 Publio Helio Adriano Natural De Itálica Pertenecía A la familia Bética De Los Aelili Siendo pariente De Trajano Su preparación En griego Latín Y arte Nos ponen de manifiesto El alto nivel Alcanzado Por las escuelas Hispana De Gades Ispalis Y Córdoba Entre otras Su madre Y su esposa Eran gaditanas Sus servicios En las duras Campañas De Dacia Y Oriente Le dieron Una gran popularidad Entre los militares Por eso Fue proclamado Emperador Por las tropas De Antioquía Política Interior Administración Central Sustituye Sustituye A los amici Príncipes Por los Consilius Príncipes Órgano Estable De gobierno Que tenía La misión De asistir Al emperador En el aspecto Jurídico Aumenta El número De procuradores Los cuales Son reclutados Dentro del mundo Ecuestre Continúa Con la promoción De hispanos Para las altas Magistraturas Y el orden Ecuestre La mayoría De estos hispanos Eran originarios De la Bética Y la Tarraconense En cuanto a las provincias Adriano Era partícipe De que Para que hubiera Un buen gobierno El emperador Tenía que estar presente En todas las provincias Por eso De los 21 años De su reinado Pasó 13 Fuera de Roma En su visita A Hispania Impartió justicia Y administró En Tarraco Pidió soldados Para la defensa Del Limes Pero los hispanos Se mostraron remisos No se sabe Si por causa Del elevado Número de reclutas De todas formas La participación Hispana En el programa Militar De Adriano Es evidente Durante el reinado De Adriano Se produjo El renacer De la vida Provincial Recibiendo Muchas de las ciudades Los derechos De colonia Y municipio Itálica Fue construida De nueva planta La ciudad Alcanzó Una superficie De unas 30 hectáreas Y cubrió En el siglo Segundo Después de Cristo Su más gloriosa Época urbanística Adriano Fue un gran promotor De obras públicas De esta época Son parte de las murallas De Lucus Barcino Astúrica Legio Y Caesor Augusta Su preocupación Por la red viaria Es evidente Especialmente En las vías mineras Como Bracara Astúrica Bracara Olisipo Vía Augusta Y emérita Y emérita Coesor Augusta Adriano Adriano siguió Siguió apoyando Las instituciones De carácter benéfico Para la atención De los niños pobres Alimenta Introdujo Elius Latili Mayus En los municipios De derecho latino Para promover El acceso A la ciudadanía Romana De las élites Provinciales Con ello Otorgaba derechos Civiles No solo a los magistrados Sino también A todos los miembros Del consejo municipal Ordo De Curionum Con ello Adriano Pretendía fomentar La generosidad De las clases estudiantes Para sus respectivas ciudades Multiplicó El número De curatores Para supervisar La gestión financiera De muchas ciudades Con dificultades económicas En las provincias Se celebraban Los concilia Reuniones Anuales En las que cada ciudad Enviaba un representante El cual había sido elegido Por un prestigio Y riqueza personal Poco a poco Estas reuniones Adquieren un carácter político Ya que cada representante Exponía Sus opiniones Acerca de la administración De su provincia Y del funcionamiento Del gobierno en general Las cuales llegaban A oídos Del emperador De esta forma El emperador Estaba al corriente De todo aquello Que ocurría En sus dominios De la economía Diremos que Para paliar La crisis económica Adriano Se interesó Especialmente Por la administración De la explotación Del aceite Y de las minas Elementos básicos Para la economía Y abastecimiento De Roma El momento culminante De las explotaciones Se corresponde Con los años 140 al 160 Después de Cristo Adriano Redactó La ley Metalli Vispacensis Para aumentar La producción minera Según esta ley El procurador Metallorum De cada distrito Organiza la explotación De las minas Y a la población Que allí trabaja Y vive Además El estado Otorgaba facilidades A particulares Para que participen En la explotación De los pozos mineros Que eran propiedad imperial Bajo arriendo En Lusitania Aparece Los Advocati Fisti Nuevo cargo Al servicio De los procuradores De distritos mineros La ley Adriana De Rudibus Agris Trató de arreglar Los problemas Del campo Regulando La ocupación De campos Improductivos Dando tierras A las gentes Más necesitadas Y ordenando Su situación Bajo las normas De los procuradores Augusti Aquellos Que se dedicasen A cultivar Las tierras Incultas O abandonadas El estado Les concederían Importantes Exenciones Ficales Existía Un gran interés Por el cultivo Del olivo Importante En la economía Hispana Sobre todo En la región Bética En cuanto Al culto imperial Profundamente religioso Adriano Prestó mucha atención A las tradiciones Romanas En Roma Mandó levantar Un templo Dedicado A Venus Y Roma Promovió El culto imperial Al igual que hicieron Sus predecesores Adquiriendo Con ello La monarquía Un carácter Sobrenatural El culto De Isis Comenzó a tener Una cierta Aceptación Durante este reinado En toda la península Poseemos Algunas representaciones De esta deidad En Regina Valladolid Y Clunia Al igual que Trajano Adriano Dio Ámbito universal Al culto de Hércules Y Minerva Gaditanos Por otra parte Si dio Fenómenos De sincretismo Religioso Entre cultos indígenas Y romanos Es posible Que Adriano Mandase reparar El santuario De Melcar Gaditano Como indican Las monedas Política exterior Menos agresiva Que la practicada Por Trajano Adriano Intenta mantener El orden Y la paz Volvió Hacia una política De defensa armada A la práctica De acuartelamientos En las fronteras Las cuales Se convertirían En auténticas fortalezas Ante la negativa De determinadas zonas De proveer Sus hombres Para la formación De tropas auxiliares Y legiones Hizo que éstas Se tuviesen que formar Con hombres procedentes De la misma región De acuartelamiento De las tropas La epigrafía Nos enseña Que en el caso De Hispania La mayoría De los hombres Reclutados Para estas tropas Eran originarios Del noroeste El exército Hispanis Tuvo gran prestigio Dentro del reinado De Adriano Tal y como Nos arroja La epigrafía Adriano No tuvo hijos En un principio Adoptó Como sucesor A Lucio Helio César Pero la muerte De éste Hace que finalmente Sea nombrado Heredero Previa adopción Tito Helio Adriano Antonino Hombre Ya Maduro Antonino Pío Del 138 Al 161 El nuevo heredero Tampoco tenía hijos Por lo que asocia Al trono A su sobrino Marco Anio Vero Futuro Marco Aurelio Y a Lucio Vero Hijo de Lucio Helio César Proveniente De una familia Senatorial De Nimes En la Galia Narbonense Su primera acción Como emperador Fue la de honrar A su padre adoptivo Esta acción Le supuso El sobrenombre De Pío Con el que pasó A la historia Sus grandes cualidades Personales Y de estadista Hicieron que sus sucesores Lo tomasen Como modelo A imitar Tomando para ello Su nombre Calificándose A todo El siglo Segundo Como la época De los Antoninos Bajo su reinado Predomina la paz Roma estaba Sólidamente protegida Por las fronteras La economía Garantizaba Que en todo el imperio Se pudiese respirar Tranquilidad Pero este equilibrio General Entrañaba Un grave peligro El estancamiento Del imperio Será Lo que a la larga Geste la crisis Que lo azotará En los últimos Deceños del siglo El protagonismo Hispano Sufre un fuerte descenso Hay hispanos Importantes En la administración Romana Pero ya son Los descendientes De aquellos hispanos Llegados a Roma Con toda la fuerza De su nueva sabia Y poder de iniciativa Siguen Aquellas viejas familias Dando senadores A Roma Pero ya no asistimos A la llegada masiva A Roma De homines No bispanos Siguen Las unidades Auxiliares Hispanas Prestando Sus servicios En Mauritania En Oriente O en límites Danubiano Pero tampoco parece Que se recluten Unidades De nueva formación Procedentes De Hispania Y quizás Estas unidades De origen hispano Cubran sus bajas Con reclutas De las localidades En que prestan Sus servicios Se acusa Un claro descenso De interés En las prácticas Del culto imperial Al igual Que la labor De preparación De vías Marco Aurelio Del 161 Al 180 Nieto del hispano Ani Overo Senador Con Nerva Trajano Y Adriano Marco Aurelio Asciende al trono Acompañado de su hermano adoptivo Lucio Overo Como corregente Nacido en Roma De una familia originaria De la Bética De la Bética Concretamente De Ucubi Espejo Córdoba Desde muy joven Tuvo una inclinación Hacia la filosofía estoica Política interior Las últimas conquistas De importancia Y con ellas La posibilidad De obtener botines Con los que sanear Las arcas Ocurrieron Bajo Trajano El estancamiento Producido por los sucesores De Trajano Hace que comience A aflorar Una crisis Que afectará De forma importante La estructura imperial Para hacer frente A los gastos militares Continuos Por la política defensiva De los emperadores Y a la cada vez Más extensa burocracia El estado Se ve obligado A subir los impuestos Quienes cargan Con estas subidas Son las ciudades imperiales Y por ello Muchos deciden Trasladarse a vivir Al mundo rural Huyendo de esta carga Comienza Un proceso De ruralización Que se acentuará En los siglos siguientes Marco Aurelio Practicó Una política Económica estricta Multiplicando El número de curatores Y perdonando Numerosas deudas Fiscales Desde mediados Del reinado De Marco Aurelio Se produce Un descenso económico En la península Que se ha calificado Como crisis Desde los años 160 al 200 Después de Cristo La exportación De aceite bético Ha descendido La caída Del precio del aceite Pudo ser debido A una superproducción O competencia O por parte Del aceite africano Que ocupó El primer puesto En el mercado A los reclutamientos Militares O a la fuga De capitales Y hombres Desde Trajano Se obligó A los senadores hispanos A invertir Un tercio De sus capitales En tierra de Italia Para paliar La aguda crisis De la economía itálica Con esta medida Además de proteger Al campesino itálico Que vendía sus tierras A precios elevados Se evitaba El absentismo De los senadores hispanos Y esto implica Que los senadores hispanos Trasladasen a Roma Los beneficios De su capital hispano Ahora bien Más que crisis económica Parece que sólo se constata El decaimiento De ciertas ciudades La aparición De documentación En las zonas rurales Parece indicar Que las ciudades Habían entrado En un periodo crítico Y que eran abandonadas Por las regentes ricas La decadencia De las ciudades Arrastraría La del artesanado Y el comercio Por otra parte En la zona Norpeninsular La producción minera Seguía siendo buena Política exterior Marcada por numerosas guerras Contra los partos Del 161 al 166 Y en la frontera Del Danubio 166-180 Para frenar El avance De las germánicos Y sármatas También se registraron Conflicto En los límites Renano y Britano Así como La provincia de Egipto En Hispania La Bética Y Lusitania Sufrieron Racias De gentes mauritanas Maurís Entre los años 171 y 176 Después de Cristo En un primer momento Se optó Por poner La provincia Bajo El control Del legado De la Citerión A Ufidio Victorino En la segunda ocasión El procurador De Alusitana Valio Maximiano Logró rechazar El ataque En muestra De gratitud Por la intervención Militar Las ciudades De Itálica Y Singilabarba Levantaron Estatuas En honor Del emperador Marco Aurelio Dexinó Heredero A su único hijo Cómodo Mala elección Si analizamos El cruel gobierno Que gestionó Cómodo Del 180 Al 192 Hombre Al que las fuentes Nos describen Como cruel Tirano Demente O violento Lo cierto Es que Cómodo Aceleró la crisis Que se venía gestando Desde tiempo atrás Para hacer frente A la situación La economía Devaluó La moneda de plata E intentó realizar Un control Sobre los precios De los productos alimenticios Lo único que consiguió Con esta acción Fue empobrecer Aún más A las clases humildes Y generar con ello Movimientos de protesta social La protesta más importante Fue la llevada a cabo Por Materno En el año 187 Después de Cristo Al frente De unas bandas De esclavos Y soldados Desertores Saqueó la Galia Y el norte De la península Ibérica Hasta el Ebro La intervención Del legado de Aquitina Pescenio Nígue Puso fin al movimiento Es probable Que en esta época Aparezcan Las primeras comunidades Cristianas En Hispania La legión Séptima Germania Estuvo acampada En la región de Túnez Muy cristianizada Desde hacía tiempo Y no resulta extraño Que con la llegada De la legión Que acabó Con las amenazas De Materno Vinieran de Túnez Algunos cristianos O bien Que algunos soldados Se hubieran convertido Aparte Del elemento militar El cristianismo Se difundió Debido al grupo De mercades Aparte Del elemento militar El cristianismo Se difundió Debido al grupo De mercaderes Cristianos africanos Que arribaron A nuestra península A través Del frecuentísimo Comercio Que unía Ambas costas Mencionemos La cronología Del 69 Al 79 Vespasiano En el 69 La legión Sexta Victris Abandona Hispania En el 70 Vespasiano Concede A Hispania Elius Lati Evacuación De las legiones De guarnición Hispania En el 74 Asentamiento De la legión Séptima Gémina Del 79 Al 81 Tito Del 81 Al 96 Domiciano Del 96 Al 98 Nerva Del 98 Al 117 Trajano Del 117 Al 138 Adriano Del 122 Adriano Visita Hispania Del 138 Al 161 Antonino Pío Del 161 Al 180 Marco Aurelio En el 170 Incursiones De Mauri En la Bética Del 175 Al 176 Nuevas incursiones De Mauri En la Bética Revueltas En Lusitania Del 180 Al 192 Cómodo Y en el 187 Rebelión De Materno Hemos finalizado El tema 16 De Materno